muy buenas dos chavales bienvenidos de nuevo al canal hoy estamos ya a viernes o sea que ya dentro de nada fin de semana espero que tengáis un fin de semana de puta madre ahora me van a hacer sobre el canal por decir de puta madre pues eso que tengáis un fin de semana de puta madre como decía vamos a continuar justamente pues donde lo dejamos el último capítulo de la campaña de modern warfare 2 así que venga nos vamos a poner los cascos porque seguro que nos espera una misión genética de esas épicas guapas guapas así que me pongo los cascos como hacemos siempre me quito la gorra de todos los cascos por el del volumen a una intensidad a un volumen importante porque ya sabes que la banda sonora de esta entrega es una auténtica pasada le decimos que si el tema de reanudar partida y mientras va cargando pues ahora aparecerá el vídeo de que nos narrará los acontecimientos la conexión casi está general se per está en línea con el capitán price ya está de vuelta capitán de la sartén al cazo este mundo se parece más al infierno que el mundo que acabo de dejar creímos haber encontrado el acs antes que los rusos pero no fue así luego makarov hizo de los estados unidos su chivo expiatorio y de repente todo en llamas que es esta imagen que me envía señor quiere apagar un incendio de aceite y provocar una explosión mayor junto a él absorba el oxígeno y apague las llamas ha estado demasiado tiempo encerrado recompóngase hijo shepard está dispuesto a darlo todo por la victoria siempre estamos ante un buen incendio necesitaremos una gran explosión ha pasado mucho tiempo en el no le estoy preguntando para ellos es una orden de verdad nuclear y tres pecatones parece que hemos perdido la conexión ese es capitán price hay que reconocer que hostia el doblaje es bueno chicos la interpretación de del doblaje es muy bueno contingencia y a 5 y en la nieve vamos price price es el puto amo contacto patrulla enemiga a 30 metros de frente 5 hombres fusiles automáticos granadas un perro indeseable un perro indeseable que pobre perro odio los perros odio los perros odio el show pues vaya estos perros rusos son como gatitas comparados con los de prijat paciencia no hagas estupideces viene un convoy desaparezca desaparezco que pase que no veo coño con la hoja con la hoja nevada no veo una mierda va para allá dos de ellos han parado a fumar ocúpese de uno y yo del otro pues venga me ocupo de este no pueden dejar tranquilos a los perretes siempre que tienen que estar con los perros me cago en la leche en todas las etiquetas de color duty se puede poner a los perros como malos menos en la de ghost justamente a la más criticada al perrete lo ponen como amigo oh el perrillo el puto perrillo lo siento perrillo al final por no matar al perro nos pillan me cago en la leche esto pasa por ser bueno no quiero matar al perro y me acaban reventando es que que bonito no nada me voy a matar al perro me cago en la leche a ver Price que estoy listo nos los cargaremos a la vez encárguese del perro y del dueño de la izquierda vale tengo que encargar del perro también me cago en puta mierda de fabulosa nada que te reviento el cogote coño con matar a los perros puta manía ya sé que es un videojuego chicos pero es que siempre es lo mismo y es lo que os decía justamente la campaña más criticada de ghost es la única que al perrillo lo ponen pues como lo que es el mejor amigo del hombre bueno hombre supongo que en este caso pues claro el perro el perro que aparecía pues sería el mejor amigo del ruso que nos hemos cargado pero bueno anyway siempre lo mismo vamos Price porque van cargando Roger pues ahora que estoy aquí viendo al capitán ahora que estoy aquí viendo al capitán Price me dan ganas de acabar la campaña del Modern Warfare 1 remasterizado y la tenemos a medida en el canal no revientan el culo eso coge aliento Price que te va a dar buscar para el cupo por ahí tiene pena normal por las que hemos liado para no buscarnos que es eso recarga Price que sigo como cae como cae la nieve de los árboles perros no lo veo perros que venga te sigo hay dos yo elijo pues nada me los cargo más que nada para que no nos den luego guerra bueno de vez en cuando después de tanta misión de adrenalina pura y dura una misión de infiltración así rollo muy tierno vamos son dos bueno pues yo me cargaste el perro se ha tumbado perrillo perrillo tiene que haber un perro me cago en todo coño encima perros que pasen de largo paso de matarlos estoy hasta los huevos de matar perros coño que se los lleve de paseo al monte vamos Price no va no va no va si vale vale perros también pues nada ahora que cargas al perro pasito a pasito Olé, eso me gusta Drone Predator Oh Oh, hay fiesta Oh, que es Ghost Que me cargo al Ghost, no me jodas Mari Carmen Ya, ya, que casi me cargo al Ghost antes Eso es lo bueno, joder Tengo el gatillo fácil, eh Soy de dedo fácil, de dedo rápido Gracias, pero será mejor que nos movamos Esas explosiones atraerán mucha atención Vámonos Vámonos, vámonos Oh, no te muevas tanto Mari Carmen Venga, vale Ole Coño Vale, voy a pillar esta Porque Coño, esta también es de cerca Tendahuevos Oh Aquí hay un cabrón ¿Dónde estás, Mari Carmen? Joder, justamente Cada vez que disparaba Me estaba fijando Joder Pensaos Ala Estaba justamente dando donde Donde estaba Mejor Mejor que no se tapo con muy listos Venga Venga Tiene que haber alguno Porque por ahí están pegando chidos Vale Uh Ahí en la cabeza Venga Venga Que consigo Mari Carmen Joder Quítate de en medio Unas llanaditas Unas llanaditas Vale Coño Quién me está ¿No había alguno que me estaba ahí pegando? Entendido El segundo Predator Ya casi está en posición Aprovechelo Estas cosas No las regalan Todos ya lo sé Venga Hombre Campeones Que casi os vuelo el tarro ¿Cómo aquí? Ay, cargón Vámonos Eso ha captado su atención Toda la base está en alerta Dese prisa Solo dispone de un par de minutos Antes de que el submarino haga inmersión Nos movemos Madre Venga Al final lo que era una misión de infiltración Se ha convertido en un festival de colores Ahí está, ahí está, ahí está Por lo menos Venga Necesito otro Predator Joda Vaya hombre Me cago en todo Esperen, esperen ¿Dónde hay alguno? Por aquí Coño Coño A ver ¿Tenemos otro pájaro por aquí o no? No hay ningún pájaro Voy a cargarme Ah, mira Aquí tenemos este Perfecto Hostia Que leñazo me han pegado Me cago en todo Eso va a explotar ¡Vamos! Misil AGM en línea ¡Vamos! Misil AGM en línea Repito Misil AGM en línea He petado algo He petado algo No sé muy bien el qué ¡Vamos, vamos! Misil AGM en línea Vale, ¿qué más tengo que reventar? Había unos cuantos Pero aquí perdíos Buen tiro Parecen al menos tres bajas Oye, me parece que no es él A ver qué más Misil AGM Misil AGM en línea Vale Otro AGM Bueno ¿Qué más hay? Hay algo más Por aquí Estás todo pesado Por ahí Vamos 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 Hostia ¿Hay un camión o no? Esto ha sido cerca ¿Eh? ¿Qué más hay por ahí? ¡Uh! Misil AGM en línea Ahí es tu camión Uh, aquí hay un montón de peña Estos, estos me los cargo aquí Rapidito ¡Uh! ¡Qué pole puta, tío! Qué mala suerte, ¿eh? Mientras estaba yo liado con Con el misil Con el preditor ¡Pumba! ¡Pumba! Misil AGM en línea Repito Misil AGM en línea Este es el camión Que no lo veo ¡Cuidado! ¡Cinco más caídos! ¡Buen tiro, sí señor! Vale, vale ¡Cinco más caídos! ¡Buen tiro, sí señor! ¡Vamos, vamos! Vale, hay que subir ahí arriba Misil AGM en línea Repito Misil AGM en línea Vamos, vamos por arriba Vale, hay que defender esto No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada ¡Vamos a terminar estos gastos! ¡Me han caído! ¡Buah! Ahí te empeña, ¿eh? Por ahí ¡Más vehículos a este, un celular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, que se está liando aquí, macho! ¡Vamos! ¡Más vehículos! ¡Venga, cuidado! ¡En la diana, un camión menos! ¡Venga, cuidado! ¡Vale! ¡Madre mía la que hay aquí, montada! ¿Dónde estáis? ¡Voy a lanzar el misilaco! ¡Están abriendo las puertas del cielo! ¡Voy a lanzar el misilaco! ¡Rice, conteste! ¡Están abriendo las puertas del cielo! ¡Dense prisa! ¡Rice, me recibe! ¡Las puertas del cielo están abiertas! ¡Repito! ¡Abiertas! ¡Madre mía la mierda! ¡Hasta luego! ¡Lanzamiento de misil aéreo! ¡Lanzamiento de misil aéreo! ¡Lanzamiento de misil aéreo! ¡Código negro! ¡Código negro! ¡Código negro! ¡Código negro! Bueno, chicos, dejaremos el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejadme un buen like, como os digo. Gracias por estar ahí. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!